A ver la manito, vamos, vamos Cagué La manito, la manito, la manito Ahí va Eso Ahí va No me ha robado el dolor, tu calor Porque no entienden que yo Yo vivo loco por ti Y si me quieren seguir Pa' verme sufrir Me pisen mis huellas Porque me dejen llorar con su amor Y me respeten las penas Porque no es tan triste Que no sos para ti Yo más te quiero de vuelta Ahí va Vamos a guardar el choral Porque te quisiera olvidar Llegó grabada la sensación De que me extrañas Esto es una hazaña No dime con la ilusión Y ya no me puedo contener No existe noche ni amanecer Que no te llame y no atienda a nadie Pero ya vas a volver Yo no sé Porque no entienden que yo Yo vivo loco por ti Y si me quieren seguir Pa' verme sufrir Me pisen mis huellas Ay que me dejen llorar por su amor Que me respeten las penas Porque de tanto insistir Que no sos para ti Yo más te quiero de vuelta Alistra Alcalá Alistra Alcalá Porque detrás de insistir Que no sos para mí Yo más te quiero de vuelta